¿Berlina Premium híbrida desde 31.000 euros? En CD-RAS no estamos de broma y Lexus lo sabe, y es que hacerse con el IS300H de la firma de alta gama del grupo Toyota es posible a un precio imbatible. Eso, unido a la fiabilidad de sus motores y a su bajo consumo, le permiten competir directamente con el trío alemán por excelencia formado por Audi, BMW y Mercedes-Benz. La gama equivalente al IS de los tres fabricantes cuesta en torno a 10.000 euros más. El Lexus IS300H recibía en 2017 una pequeña actualización estética, unos cambios de diseño muy sutiles que afectan básicamente al frontal. Aparecen nuevos paragolpes con unas tomas de aire más amplias y también unas nuevas ópticas de LED dobles. En la zaga también cambian las ópticas y los paragolpes. La gama de colores se enriquece con nuevas tonalidades. La misma línea de discreción siguen las modificaciones que afectan al interior. Lo más llamativo del habitáculo es la nueva pantalla de la consola central de 10,3 pulgadas que sustituye a la anterior de 7. Destaca también el nuevo mando, el sistema multimedia y las nuevas tapicerías. Lo que se mantiene sin cambios es el sistema de propulsión híbrido, un bloque motor compuesto por un propulsor gasolina de 2,5 litros y 4 cilindros y un motor eléctrico. Con estos dos motores, el Lexus IS300H ofrece una potencia conjunta de 223 caballos. En marcha, esta berlina por lo que se distingue es por la suavidad de marcha, algo a lo que contribuye su gran insonorización. Las suspensiones están orientadas al confort, aunque permiten un cierto nivel de dinamismo cuando el conductor exprima al máximo este modelo. Un mando ubicado en el tren central nos permite elegir entre tres tipos de conducción, eco, normal y sport, en función del tipo de conducción que queremos desarrollar. Lo mejor del Lexus IS300H son las cifras de consumo. Es sencillo rodar muy por debajo de los 6 litros a los 100 kilómetros, una media más que aceptable para un modelo de este tipo con más de 200 caballos.